Las baterías de costa se crearon para defender nuestras costas de los ataques aéreos y marítimos. Consistían en complejos militares y se situaban siempre cerca de la orilla del mar. Debido a la forma en que se hacían las guerras, estos fueron desapareciendo hasta que a finales del siglo XX quedaron abandonados. Batería El Atalayón Esta batería formaba parte del despliegue antiaéreo del Plan de Defensa de 1926 para dar protección a las otras dos unidades de Cabo Tiñoso, Castillitos y El Jorel. La batería de El Atalayón es de estilo neoclásico. Se sitúa en el Cerro de la Picadura, a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Se encontraba artillada con cuatro cañones de antiaéreos de la Casa Vickers, del tipo 105 barra 45. Su edificio principal consta de siete puertas, enmarcadas por dos pilastras y dos columnas de estilo jónico con capiteles. La puerta central, un frontón dórico coronado por un escudo de España. Recorremos los casi mil metros que nos separan de El Atalayón. Y llegamos a pie por la carretera que las une hasta lo que parece una entrada que debió estar fuertemente vigilada. Batería de Castillitos Durante el año 2010, la batería ha sido reformada, gracias al Plan E del Gobierno para la recuperación de las baterías de costa de Cartagena. Su construcción se debió al Plan de Defensa de 1926 y estuvieron activas hasta finales del siglo XX, cuando una vez perdido su valor militar, fueron desactivadas. Ha sido declarada Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español. Su posición fue cuidadosamente elegida, en un estratégico punto situado en la línea costera donde la artillería emplazada tenía como función defender la base naval de Cartagena, en cuyo concurso era necesaria la acción conjunta y centralizada con el resto de baterías de costa. La batería de Castillitos fue una de las dos que montaron las gigantescas piezas Vickers de 381 milímetros, destinadas a la defensa de la base naval de Cartagena. Disparaba proyectiles de cerca de 885 kilogramos, con una carga de 18 kilogramos de dinamita, a una distancia de 35.000 metros. Esta batería, junto con la de cenizas, que poseen otros dos cañones de este mismo calibre, cruzaban en el fuego entre ambas protegiendo la entrada al puerto de Cartagena. Entre estas dos baterías, poseen cuatro de los 18 cañones que España compró a la casa Vickers de Inglaterra. Los otros cañones se repartieron 8 unidades en el ferrol y 6 unidades para Mahón. Batería El Jorel La batería militar El Jorel está situada en la misma punta de Cabotiñosa, a 218 metros de altura sobre el nivel del mar, y es una batería complementaria a la de Castillitos y el Atalallón, ya que es una prolongación de esta. Se la denominó Jorel porque, en el mismo sitio donde se ubicó la batería, los pescadores de la zona tenían sus referencias para la pesca del Jurel. Al igual que la batería de Castillitos, fue construida como parte del plan de defensa de las bases navales de Primo de Rivera, de 1926. Las obras comenzaron en 1929. Se instalaron cuatro piezas Vickers de 15,24, tres de las cuales permanecen en sus asientos originales, mientras que la cuarta fue desmontada para ser expuesta en el Museo de Artillería de Cartagena. Puede disparar hasta cuatro proyectiles por minuto. Cada proyectil pesa sobre 45 kilogramos. Durante la Guerra Civil, su participación en la defensa de la Bahía de Cartagena y de su arsenal militar fue activa, con lo que se creaba una cortina de fuego prácticamente infranqueable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.